Otro hito de Cristiano Ronaldo, primer pichichi en las tres grandes ligas. Vamos a analizarlo. Dentro vídeo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Real Madrid fans. Como siempre, muchísimas gracias por estarme viendo y pediros por favor que si es que no lo estáis, os suscribáis a mi canal para estar aquí, acerca de las mejores noticias en Real Madrid y por supuesto, hagáis clic en la campanita para que os lleguen así las notificaciones conforme subimos contenido al canal. Lo primero de todo, anunciaros que ya habréis visto que en estos días van cambiando un poquito cosas en el canal a nivel de diseño, a nivel de logo, etc. El nombre del canal por el momento va a seguir siendo el mismo, pero sí que es verdad que le estoy procurando dar una imagen un poquito más personal. Lo digo por si vais viendo cambios durante estos días porque cuesta un currazo, no se puede hacer de una hora para otra. Simplemente que lo tengáis en cuenta porque quiero que los vídeos sean cada vez más reconocibles en cuanto al canal se refiere. Y ahora sí, vamos ya con el contenido del vídeo de hoy. Un contenido especial teniendo en cuenta que tampoco están saliendo en demasía noticias referentes al Real Madrid. Y este vídeo no quiero decir homenaje, pero sí que es un vídeo de reconocimiento al más grande futbolista que haya pasado por el Real Madrid. Hablo de don Cristiano Ronaldo. Un Cristiano Ronaldo que ha sumado otro hito a la larga lista de hitos que tiene a lo largo de su carrera, que es el de convertirse en máximo goleador en una liga, tanto en España como en Inglaterra como en Italia. Decir que es el primer futbolista que lo logra, quien iba a ser si no el bueno de Cristiano Ronaldo. Decir que su primer trofeo como máximo goleador y por consiguiente primera bota de oro la logró en el Manchester United de la temporada 2007-2008 cuando logró transformar 31 dianas en 34 partidos. Son unas cifras muy, muy buenas realmente para cualquier humano, pero sí que es verdad que no son las cifras más espectaculares que le hemos visto a Cristiano Ronaldo y a lo largo de este vídeo lo veremos. Siguiente vez que ya queda como máximo goleador, eso ocurrió en la penúltima temporada en el Manchester United y ojo, particularidad, Cristiano Ronaldo únicamente ha ganado la liga en la que ha sido máximo goleador en el Manchester United. En los otros cuatro trofeos de máximo goleador que ha logrado tener Cristiano Ronaldo, no ha ganado la liga en cuestión. Vamos ya por tanto a sus temporadas. En España ha logrado tres trofeos pichichi, el primero lo logró en su segundo año en el Real Madrid, que fue un año en el que el Real Madrid logra la Copa del Rey, pero no logra la liga. Pero sí es cierto que Cristiano Ronaldo se convierte en el máximo goleador de la misma logra, ni más ni menos que 40 tantos en 34 partidos, es decir, nueve goles más que los que habría logrado en el Manchester United del año que fue el máximo goleador. Para que veáis hasta qué punto no mejoraba su cifra en el Real Madrid. Segundo año en el que Cristiano Ronaldo se convierte en el que consigue el trofeo pichichi es el año en el que el Real Madrid logra la décima Copa de Europa. Gana la Copa de Europa y gana la Copa del Rey, pero no gana la liga y en ella Cristiano Ronaldo es pichichi con un total de 31 goles en 30 partidos. Aquí vuelve un poquito más a las cifras del United, pero así está por encima del gol por encuentro. Y nos vamos al último trofeo pichichi que logró en España, que fue el año siguiente, es decir, la temporada en la que el Real Madrid gana la Supercopa de Europa y el Mundialito de Clubes, pero que no logra ningún título, digamos, a lo largo de la temporada, ni a nivel nacional ni internacional, de los grandes, grandes como son Liga, Champions League y, por supuesto, tampoco logra la Copa del Rey. Y ahí Cristiano Ronaldo, curiosamente, es la temporada que más se desata y que clava 48 goles en 35 partidos, lo que es una auténtica salvajada y unos números absolutamente fuera del alcance de un futbolista normal y corriente como los que conocíamos hasta la llegada de él y de Leo Messi. Y, por último, esta presente temporada en la que ha anotado 29 goles en 33 partidos en la peor temporada de las Juventus, ya no solo desde que está Cristiano Ronaldo en ella, sino, digamos, de las Juventus de la década, venía de muchísimos años, creo que eran 8 o 9 escudetos consecutivos. Y este año, que Cristiano Ronaldo logra el título de capo camionero después de que lo haga en su tercera temporada, en las dos primeras temporadas, un año lo fue Chilo Inmobile y el otro lo fue Coagliarella, pero Cristiano logró el escudeto, curiosamente, esta temporada, que es el año que ha sido máximo goleador, máximo artillero de la liga italiana, va y no logra el escudeto. Este es un poquito el resumen de cómo le ha ido a Cristiano Ronaldo en las temporadas en que ha salido máximo goleador de la competición nacional. Y ahora me queda lo más importante, que es que me digáis qué opináis vosotros, qué os parece el hito de Cristiano Ronaldo, lograr ser máximo goleador en Inglaterra, en España y en Italia. Dejádmelo en vuestros comentarios, darme like, compartir la comunidad con vuestra gente, ya sabéis, si os ha volado el vídeo, que sé que sí, suscribiros a la comunidad, si es que no lo estáis, y hacer clic en la campanita para estar al día cuando lleguen las notificaciones conforme subimos contenido a Real Madrid Fans. Mañana más y mejor contenido aquí, en Real Madrid Fans, 23 horas de España aproximadamente, conmigo, con Jaime Rodríguez. No faltéis. Gracias.